Capítulo 20 El engaño propio La palabra que denota esa parte nuestra que constantemente lucha contra el Espíritu es carne. Sin embargo, la historia de la vida de Jesús revela que era un hombre, un hombre de verdad, un hombre pleno. Era un hombre de carne en el sentido físico ordinario. Comió, bebió, anduvo, durmió, se cansó, se sentó en un pozo para beber en un día caluroso. Sabemos que no tuvo pecados, así que debemos concluir que no había nada inherentemente pecaminoso en lo que constituía su cuerpo. Los huesos, músculos, tejidos, sangre. Tampoco hay nada pecaminoso en nuestros huesos, músculos, tejidos o la sangre. ¿Qué es entonces lo que lucha con la vida espiritual? ¿Podemos ser humanos y santos al mismo tiempo? Esta pregunta adquirió preponderancia en mis lucubraciones acerca de Jim. Mi amor por él era humano. También deseaba que fuera. Esperé y lloré que fuera santo. Aquí no hay espacio para engañarse. Una joven escribió. Tengo 21 años y soy hermana, amiga, de un hombre de 23. Ambos queremos buscar a Dios más seria y consistentemente. Jamás he estado comprometida con un muchacho cuyo mayor deseo para nuestra relación es amarme solo, puramente y edificarme en el Señor. Yo aprecio grandemente esta actitud, pero no he sido agradecida en mi respuesta, y gran parte de todo esto es completamente nuevo para mí, a pesar de que es la relación más maravillosa y sanadora que jamás haya tenido. La perplejidad viene cuando uno mezcla palabras como compromiso y relación con la idea de amar solo, puramente, con el propósito de edificar en el Señor. Es posible negar la sexualidad, la inclinación humana más fuerte, y hacer espiritual lo que es completamente natural, y el hambre humana por el matrimonio. La joven no sabe cómo denominar esta relación, excepto hermana-amiga. Por cierto, ella estaba mucho más interesada en este hombre que en cualquier otro con quien fuera su hermana o amiga. Cada hombre que conocía, supongo, caería en una u otra de estas categorías. Pero este, de 23 años, ocupaba en particular su atención. Su mayor deseo, me dice ella, era amarla solo, puramente. ¡Bravo! Si con eso quiere decir amarla como cualquier cristiano ha de amar a cualquier otro cristiano, como miembro del cuerpo de Cristo, entonces, ¿por qué utilizar la palabra compromiso? Ella está comprometida con este muchacho. Tiene la relación más maravillosa y sanadora que jamás haya tenido. A mí, él me parece bastante especial. Tiene las marcas no de hermana-hermano o amigo-amiga, sino de amante-amado. Probablemente no sabe si es amada o no, y no está admitiendo, al menos a mí, que lo ama, pero sus sentimientos son, ¿qué más?, sexuales. Pablo fue un hombre con los pies sobre la tierra. No se engañó a sí mismo en cuanto al poder de las mujeres sobre los hombres, y viceversa. En otras palabras, cuando uno llega al punto en donde no puede dejar de poner las manos encima de otra persona, es tiempo de casarse. La actual marca acaramelada de cristianismo no tenía lugar en el pensamiento de Pablo. Nunca dijo que cada hombre tenga su propia relación. Mi padre le aconsejó a sus cuatro hijos que jamás dijeran, te amo, a una mujer, hasta que estuvieran listos a seguir de inmediato con, ¿te casarías conmigo? Tampoco deberían pensar en decir, ¿te casarías conmigo?, a menos que primero hayan dicho te amo. ¿Cuánto dolor y confusión se evitaría si los hombres siguieran esta regla? Jin, por supuesto, no la siguió. Me dijo que me amaba, no me pidió que me casara con él. Estaba emocionada, abrumada, devastada. Mejor saber que soy amada que no saberlo, pensé. Uno puede ambicionar a solas, pero saber que el amor es correspondido aumenta enormemente el anhelo por cumplimiento. Puedo recomendar el plan de acción de Jin a otros, ni en un millón de años. Me siento bastante segura de que él no hubiera querido que nadie edificara una doctrina sobre ello. Pero la situación era rara. No es que fuera llamado a una vida de celibato. No sabía si era de por vida. No necesitaba saber. Fue llamado a permanecer soltero, sin involucrarse, sin comprometerse, al menos hasta que tuviera experiencia misionera. Tenía razón para creer que había despertado el amor en una mujer dedicada, y que podía confiarle la información que deseaba darle. Era un riesgo. Lo sabía, pero lo corrió. No me fui a arrojar desde un puente. Dios nos guardó. Pero me rasqué la cabeza y me apreté las manos en cuanto al asunto de lo humano versus lo santo. ¿Era posible amarlo tan intensamente como lo hacía y ser lo suficientemente pura como para desear nada más en el mundo que su santidad y su felicidad? Solo puedo decir que lo intenté. ¿Qué limita más que el hecho de que tus afectos no hayan sido plenamente mortificados a la voluntad de Dios? Escribió Thomas A. Kempis en La imitación de Cristo. Mortificados. Una palabra espantosa. Si mis afectos deben ser mortificados, ¿quiere eso decir que tienen que ser matados? ¿Quiere decir que son todos malos, pecaminosos y malvados? ¿Es malvado amar a un hombre o una mujer de manera distinta a una hermana o hermano o amigo? No hay manera de esquivar la etimología de la palabra mortificar. Viene del latín mortis, que significa muerte. Algunas versiones antiguas de Romanos 8.13 dicen que debemos mortificar nuestros miembros. La versión reina valera lo hace aún más directo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuáles son las obras de la carne? Hay una lista en Colosenses 3.5. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Estos son los productos del deseo humano. Si a este se le da rienda suelta, el cristiano le ha dado el control de su vida a su maestro. Sus deseos humanos son controlados. Los deseos todavía existen. Todavía son fuertes, naturales y humanos. Pero están subyugados al poder mayor del Espíritu. Son purificados y corregidos a medida que vivimos día a día en fe y obediencia. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Eso lo dice todo. Dos naturalezas, mayor y menor, carne y espíritu. Lo menor no tiene reclamos sobre nosotros. El incrédulo niega esto. Escucha las insinuaciones de la carne, capitula, insiste que tiene que hacer lo que lo hace sentirse bien, ir con la corriente. El cristiano mortifica la carne, sometiéndola a la autoridad de Cristo, a su autoridad en cada área de su ser, incluyendo su sexualidad dada por Dios, pero peligrosa. Es peligrosa como la dinamita. El fuego y el agua también son dones de Dios, pero cuando están fuera de control, el resultado es la devastación. La carta citada antes, en este capítulo, es parecida a muchas que he recibido. En ella, hay confusión en cuanto a las relaciones. No hay la voluntad de ir directamente y decir, estoy loco por esta muchacha, tengo que tenerla. En otras palabras, el deseo sexual es disfrazado en términos espirituales. Lo que estamos habituados a ver, dista mucho de lo platónico. Es, a decir verdad, sencillamente erótico. Se le llama amistad, una relación, involucrarse, una experiencia. Otra muchacha escribió, Un joven a quien conocí en una fiesta el año pasado, y que me interesó profundamente, se desvaneció el pasado noviembre. Desde entonces, he estado amargada con Dios. La amargura y el enojo con Dios, me han causado una actitud indiferente hacia muchas personas a mi alrededor, incluyendo a las de la iglesia. La soñadora, mitad derecha de mi cerebro, me dice que jamás estaré realmente satisfecha, sexualmente o de cualquier manera a menos que me case. ¿Cómo puedo vencer mi amargura hacia Dios? ¿Cómo puedo vencer mi insaciable deseo de saber por qué Dios actúa como lo hace en lugar de simplemente confiar en Él? ¿Me dirá Dios en algún momento qué está haciendo ese joven en la vida? ¿Sabré en algún momento si es cristiano? Aquí hay sinceridad. Ella sabe que está molesta con Dios. Ahí se encuentra el centro de su pecado. También hay engaño propio. En realidad, no importa si al hombre le va bien en la vida. ¿Podría ser presidente de la Exxon? ¿Y qué? En realidad no importa si es cristiano. Lo que importa es, ¿volverá? La muchacha realmente desea saber por qué Dios actúa como lo hace o quiere que Él deje de actuar de esa manera. Ella está furiosa con Él porque el hombre no la ama, jamás la amó, probablemente nunca lo hará. Seamos francos con nosotros ante Dios. Al pan, pan y al vino, vino. Si sus pasiones se levantan, dígalo, a usted mismo y a Dios, no al objeto de su pasión. Entonces, ceda el control a Dios. Dele su voluntad a Él. La voluntad de obedecerle. Pídale su ayuda. No me pregunte cómo. Él sabe cómo. Usted verá.